Muy buenos días, amigos, amigas. ¿Cómo amanecen esta mañana de lunes? Yo aquí con energía ya renovada para arrancar la semana con toda la actitud. Y en Imagen Espectáculos les cuento que el actor Johnny Depp impresionó a sus fans y no tanto este fin de semana por algún nuevo proyecto que tuviera, sino por su nuevo look. Y es que a través de redes sociales comenzaron a circular unas fotos al lado de unas fans en las que el protagonista de Piratas del Caribe luce envejecido, enfermo e incluso cadavérico. Luego de que se viralizaran las imágenes, muchos de sus seguidores comenzaron a mostrar su preocupación por el aspecto del también músico de 54 años. ¿Ustedes qué opinan?